Un boliviano con salida al mar Nunca he podido confirmarlo, pero dicen que en plena guerra de las Malvinas le preguntaron a Borges qué solución se le ocurría para el conflicto, y él, con su sorna metafísica de siempre, respondió Creo que Argentina y Gran Bretaña tendrían que ponerse de acuerdo y adjudicar las Malvinas a Bolivia para que este país logre por fin su salida al mar En realidad la ironía de Borges, siempre que la cita sea verdadera, se basaba en una obsesión que está presente en todo boliviano Ese alguien que siempre parece estar acechando el horizonte en busca del esquivo mar que le fue negado Tiene el Titicaca, por supuesto, pero el enorme lago sólo le sirve para que crezca su frustración ya que en vez de conducirlo a otros mundos, sólo lo conduce a sí mismo De todas maneras, cuando algún boliviano llega al mar, aunque sea este ajeno siempre se trata de un blanco, nunca de un indio Hubo un indio, sin embargo, nacido junto a las minas de Oruro que por un extraño azar pudo alcanzar el mar prohibido Debió ser un niño simpático y bien dispuesto ya que una dama paseña, que estaba de paso en Oruro y pertenecía a una familia caudalada lo vio casualmente y se lo trajo a la capital allá por los años 50 Rebautizado como Gualberto Aniceto Morales aprendió a leer y aprendió a servir Y también lo hizo que cuando sus patrones viajaron a Europa lo llevaron consigo no precisamente para ampliar su horizonte sino para que los auxiliaran menesteres domésticos Así fue que el muchacho, que para ese entonces ya había cumplido 15 años pudo ir coleccionando en su memoria imágenes de mar desde la tibieza verde del Mediterráneo hasta los golfos helados del Báltico Cuando al cabo de un año sus protectores regresaron Gualberto Aniceto pidió que lo dejaran viajar a su pueblo para ver a su familia Allí, en su pobreza de origen, en la humilde y despojada querencia ante la mirada atónita y el silencio compacto de los suyos el viajero fue informando larga y pormenorizadamente sobre farallones, olas, delfines, astilleros, mareas peces voladores, buques cisternas, muelles de pescadores faros que parpadean, tiburones, gaviotas enormes trasatlánticos No obstante, llegó una noche en que se quedó sin recuerdos y cayó Pero los suyos no suspendieron su expectativa y siguieron mirándolo, esperando arracimados sobre el piso de tierra y con las mejillas hinchadas por la coca Desde el fondo del recinto llegó la voz del abuelo todavía inexorable a pesar de sus pulmones carcomidos ¿Y qué más? Gualberto Aniceto sintió que no podía defraudarlos Sabía por experiencia que la nostalgia del mar no tiene fin Y fue entonces, sólo entonces, que empezó a hablar de las sirenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!